Y vamos a arrancar, Mauricio, con, bueno, la nota principal, porque es lo más reciente, lo más importante, la declaración de validez de Claudio Schenbaum, como ahora sí, presidenta electa, porque antes era la virtual presidenta electa. Ahora sí, la presidenta electa, ya con todas las de la ley. De esta manera, se dio al final de la votación, que fue por unanimidad, la declaración. Vamos a verlo. Gracias, señor secretario. La elección de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales y legales. Tercero, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, se declara a Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, para desempeñar el cargo del primero de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Quinto, se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana presidenta electa en la sesión solemne que para tal efecto se convoque. Y al haberse resuelto el único asunto... Así, de esta manera, pues ya se declara, ahora sí, totalmente válida, la elección de Claudia Sheinbaum Pardo. Por unanimidad, pero que no se confundan. Esta unanimidad no significa que no hubo una intención de manchar la elección en estos momentos. O sea, fue muy claro y evidente, en particular de estos dos magistrados electorales, Yanine Otalora y Reyes Rodríguez Mondragón, que insistieron, empezaron a buscar, a hablar sobre muchos asuntos que no tienen nada que ver con el tema que se estaban viendo. Por ejemplo, Reyes Rodríguez Mondragón revela, fíjate, vea, que si no hubiera sido, porque Claudia Sheinbaum sacó 30 puntos de ventaja, hubieran tenido oportunidad de anular la elección. En serio, así lo dijo. Vamos a escucharlo. La ley interpretativa es propia de un tribunal constitucional, hasta cierto punto. Las leyes no pueden preverlo todo, y cuando lo intentan, regulan un estado de cosas estático, que pierde vigencia en un entorno social cambiante y en una democracia vigorosa. Por esa razón, las altas cortes están diseñadas para valorar las circunstancias y aplicar las normas más allá del estricto formalismo jurídico. Están llamadas a hacer valer las leyes de forma que produzcan un resultado pacificador y socialmente útil. Esa vocación, y aquí hablo en singular, me llevó a pronunciarme a favor de decisiones jurisdiccionales que, desde mi óptica, permitieron que una vez más este país viviera una transmisión pacífica y estable del poder público. Sin embargo, somos jueces, no alquimistas. El diseño político y jurídico del sistema electoral da hasta donde da. Y algo de lo sucedido en estas elecciones nos obliga a reconocer que no fue otra cosa más que la enorme contundencia de la voluntad de la ciudadanía la que evitó abrir una caja de Pandora de transgresiones al artículo 134 constitucional. Es nuestra responsabilidad reconocer que la estructura jurídica vigente en materia electoral se encuentra en cierta medida desbordada y que, si otro hubiese sido el desenlace del resultado de la jornada, la estabilidad política del país estaría hoy más polarizada. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Que afortunadamente para Morena sacó 30 puntos. Porque si no, si no, si hubiéramos mandado a hacer un golpe de Estado. Pero, caray, esto es tremendo. O sea, hubiera, no se hubiera cumplido el artículo 134 que supongo que tiene que ver con el tema de la obrador metiéndose en la Constitución, digo, metiéndose en la elección y se hubiera acabado anulando la elección. ¡Tremendo! Bueno, pues mira, yo lo que creo ahí que hace Reyes Rodríguez Mondragón es que finalmente saca la frustración. La oposición, junto con ellos, junto con los magistrados aliados, que son el caso de Reyes, el caso de Yanino Atalora, traían todo un plan, toda una estrategia. Desde que él es impuesto en la presidencia del Tribunal Federal Electoral, empezaron a cocinar la manera de frenar el triunfo de la 4T en la elección presidencial. Y ahí es donde empieza todo este forcejeo desde el Tribunal Electoral por lo importante que es. Imagínate que Reyes hubiera sido el presidente del Tribunal, Nacho. Que él hubiera operado también para imponer estos argumentos en esta evaluación de la elección presidencial. Porque hoy se discutió esto, ¿no? Hoy Yanino Atalora sacó, ah, que el presidente se metió en la elección, ah, que los partidos se adelantaron, ah, que las irregularidades, los programas sociales, todo esto que dice la oposición, todo esto lo dijeron ellos. Pero como el triunfo fue bastante contundente, pues quedaron desarmados. Pero además quedaron desarmados porque también Reyes Rodríguez perdió la presidencia. Y ya no la pudo recuperar a pesar de que Norma Piña estaba lista para poner a los nuevos magistrados. Por eso, por eso el Senado no los ha escogido, Nacho. Porque sabían que si escogían a nuevos magistrados, iban a meter a gente en Norma Piña, iban a tener la mayoría en el Tribunal Electoral y Norma Piña iba a tratar de torpedear la elección presidencial y la elección al Congreso desde esta instancia. Esa es la razón. Por eso no hay elección de los magistrados del Tribunal Electoral por parte del Senado. Fue una estrategia política. Y funcionó, ¿eh? Funcionó por lo que dice Reyes Rodríguez Mondragón el día de hoy. Se desactivó todo. Y pues sí, salieron a hacer berrinche y a quejarse, pero pues ya no les quedó otra más que avalar la elección, ¿no? O sea, el resultado es que ¿cómo puedes convencer a la gente, Nacho, de que el presidente desde Palacio Nacional habló y le dijo a 36 millones de personas voten por Claude Sheinbaum? O sea, digo, yo sé que la conferencia tiene mucha fuerza y presencia, pero 36 millones de mexicanos, Nacho, no, no fue nada más por la conferencia. Sí, aquí sale Janino Talora, ¿no? Finalmente sacando estos argumentos, varios más, todos los que dijo Xochitl, de que, bueno, ¿por qué hay que donar la elección? Por ejemplo, aquí aparece hablando de la intromisión, entre comillas, del presidente. Vamos a escucharla. Siguiendo con las fallas, hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar una candidata y apoyar a otra. Y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas. A pesar de que la elección de la primera presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado. Siguiente. O sea, es increíble. También habló Daniel Talora de la injerencia del crimen organizado. O sea que también, esta fue una elección asediada, amenazada, y bueno, que también hay que ver si el crimen organizado es como una especie de partido político y cosas de ese tipo. ¿Qué onda con tu vida? Es que hubo 47 candidatos asesinados. Pues sí, es muy lamentable, pero realmente hubo como 10 mil candidatos. Así que el porcentaje es realmente muy poco y la mayoría de los candidatos asesinados. Por cierto, fueron de morena. Fueron de morena. O sea, entonces, ¿dónde se encuentra finalmente la correlación? En fin, así estuvo Janine y Rey Rodríguez Mondragón. Pero bueno, votaron por una medida porque no les quedaba de otra. Pero si hubieran tenido, Mauricio, un magistrado más o dos magistrados más, ¿no? Estos, bien dices tú, recordando que los otros magistrados electorales, aunque los iba a elegir el Senado, quien va a proponerlos o los iba a proponer a la Suprema Corte de Justicia, o era Norma Piña, ella proponía las ternas, ella las propuso. Por eso el Senado no las votó. Porque si los hubiera votado, hubieran tenido mayoría, y ténganlo por seguro, que ya estamos escuchando, ¿eh? Los argumentos. Lo hubieran anulado la elección. No importando que hubiera 30 millones de votos. No importando que hubiera habido una revolución, la hubieran anulado. Ahí estaba todo el plan. Que fue diseñado, no es ahorita, tiene años, como cuatro o cinco años que diseñaron el plan. Lo hizo Lorenzo Coroa, hicieron Murayama. Hicieron, además, cambiaron reglamentos en el INE, etcétera, etcétera. Jurisprudencia, violencia política de género. Por todos lados lo intentaron. Pero lo que no tuvieron fue, precisamente, los votos. Y, curiosamente, Mónica Soto, que se trajo a esta magistrada de Nuevo León, pues fue para su equipo, como lo vimos, ¿no? Apoyó 100% a Mónica Soto. Sí, no fue Mónica Soto, fue Felipe de la Mata. Bueno. Es quien la recomendó. Y es de ese grupo. Y, pues sí, lo importante es que sacan de la jugada a Norma Piña, sacan de la jugada a Felipe Calderón, a Roberto Gil Suárez. Todos ellos quedan fuera ya de la toma de decisiones, o la mayoría, vaya, del Tribunal Electoral. Y, pues, por eso es que puede transitar todo esto sin mayor sobresalto. La verdad es que esto ayudó a que se validara este triunfo, porque ahorita, imagínate, Nacho, en el escenario que se está con Venezuela, ¿qué es lo que hubieran tratado de hacer si ellos hubieran tenido la mayoría del Tribunal Federal Electoral? Hubieran dicho exactamente lo mismo que están diciendo en Venezuela, es que se robaron la elección. Incluso, hoy, el Charco Rosa se está manifestando afuera del Tribunal Federal Electoral. Y están diciendo que hubo una elección de Estado y están pidiendo la anulación de la elección. Cuando hasta donde yo me quedé el Charco Rosa estaba peleando por la sobrerepresentación. O sea, la elección presidencial ya no era tema para ellos. Pero, pues, como que quieren revivir esta idea de que se robaron la elección presidencial. Y por eso Janine y Reyes sacan estos temas, aunque sabían que no tenían los votos para poder hacer absolutamente nada. Pues no, no querían dejar el escenario vacío. Y, y bueno, pues, se vale llorar. Se vale llorar. Ya lloraron y ya se van a su casa. Bueno, otro tema. El día de hoy el presidente López Obrador vaya a que detonó una bomba nuclear en contra de mexicanos contra la corrupción, ¿no? De una manera increíblemente detallada. Reveló, ¿no? Cuántos son los ingresos que recibe, dónde lo recibe, quién se los manda, a través de qué cuenta los manda, de qué país. Y lo otro interesante es a quién lo gasta, dónde lo desvía, a quién le paga. Y la verdad es que una información súper ultra detallada. Y la verdad es que de entrada mexicanos contra la corrupción han recibido como 300 millones de pesos de donativos de todo tipo. Y además lo otro es que los ha gastado y no es que lo haya gastado nada más en campañas contra López Obrador. Y aquí es donde está el timo. Porque la verdad es que la mayoría lo ha desviado este clave o X en paraísos fiscales, en particular en Suiza. No en Andorra, en Suiza. Hoy, sin embargo, Ciro Gómez le iba después de entrevistar a Amparo Cázar, una también de las más embarradas en todo esto. Ahorita, finalmente, todavía la directora actual de Mexicanos contra la Corrupción, cuando menos en el papel. Y ella, al final, confirma toda la información de Pablo Gómez. Toda, todita, todita, todita. Vamos a escucharlo, simplemente, después de 45 minutos, sin cuento, vamos a escuchar cuál es la opinión de la presidenta que acaban de... O, Gómez. Este, yo hablo así o me vas a preguntar algo así. Te pregunto tu opinión sobre los 45 minutos recientes en Palacio Nacional. Perdón, Ciro, te corrijo, una hora con 0,4 minutos. Este, bueno, en primer lugar, me parece que utilizar la palestra presidencial una hora, cuatro minutos para leer quiénes son los donantes, los sueldos, los gastos, los pagos, los ingresos, etcétera, en una mañanera, pues me parece un exceso. Pienso que es uno de los ataques más a mexicanos contra la corrupción que hemos sufrido desde inicios de este sexenio. Se centra Pablo Gómez no solamente en revelar a quiénes son nuestros donantes, pueden revelar las cantidades que reciben. De hecho, hay una gran falsedad, Ciro, mexicanos contra la corrupción como cualquier otra organización. Presentamos un informe de transparencia todos los 30 de mayo, es la fecha límite, 30-31 de mayo, con todos los ingresos y los gastos que hace la organización. Sí tenemos una obligación de transparencia por ley y la cumplimos. ¿Me escuchas, Ciro? Te escuchamos muy bien, sí, te estamos escuchando muy bien. Es por ley, no lo hago graciosamente, aunque lo haría, yo pago a un auditor externo incluso para que audite las finanzas de mexicanos contra la corrupción, eso sí lo hago voluntariamente, pero por ley tenemos que presentar a más tardar el 31 de mayo un reporte de transparencia. Lo hemos hecho todos los años desde que nos creamos en el 2016, sin ninguna falta y no hemos recibido nunca observación alguna. Hemos recibido observaciones del SAT, las hemos solventado, bueno, tanto que es cierto, como dijo Pablo Gómez, nos tuvieron que regresar en un litigio cinco millones porque pagamos impuestos en exceso, nos los regresó muy recientemente el SAT. Recibimos dinero de USAID durante seis años, teníamos primero que haber estado ¿Qué es USAID? ¿Es USAID? Es eso, USAID, es la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, depende del Departamento de Estado y en todo el mundo, en América Latina y en todo el mundo, sobre todo a los países en vías de desarrollo, financia a organizaciones de la sociedad civil para que lleven a cabo sus organizaciones. A nosotros nos financió durante seis años, los dos primeros años, no nos financió porque apenas estábamos demostrando que hacíamos trabajo valioso, que estábamos teniendo incidencia en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y ahí aplicamos para un donativo, para un grant que se llama y lo ganamos, volvimos a repetir tres años después mostrando nuestro trabajo y nos volvieron a favorecer con un segundo grant. Ese grant, esa donación del Gobierno de los Estados Unidos terminó en diciembre del 2023, no tendremos derecho a aplicar sino hasta el año que entra. USAID además es muy cuidadoso con el asunto de las épocas electorales para que no vaya a haber ninguna confusión. Eso, la primera aclaración, no tiene nada de ilegal recibir. Recibimos también, como dijo Pablo Gómez, de la NET, que se llama National Endowment for Democracy y hemos recibido otros donativos internacionales que son evidentemente declarados ante el SAT. De manera que estamos auditados primero por el SAT, segundo por la que pagamos en mexicanos contra la corrupción para no tener ninguna falta, tercero por el informe de transparencia que mandamos todos los años en mayo al portal de transparencia y todo está perfectamente acreditado. La USAID, que finalmente es una agencia como la NET, es como la CIA, pero la CIA pública. Porque antes la CIA, eso es interesante, obviamente siempre ha financiado desde tiempos desde que se creó golpes de Estado, ha financiado revoluciones de color, como les llaman, ha financiado finalmente a los opositores de gobiernos incómodos, pero antes la CIA lo hacía pues de una manera pues escondida, porque pues es ilegal, la CIA no está como que para financiar eso, todo el mundo lo sabe pero no lo debe de hacer. Entonces, lo vemos en las películas, que llevan así la maletina y te lo veo por acá y no sé qué. Pero ¿qué hicieron los gringos? Bueno, la verdad es que lo hicieron público. Es mucho rollo esto, ¿por qué no hacemos una CIA? Pues, pública. Esa es la USAID y la NET. O sea, es lo mismo que se le hacía pero de manera pública, legal y hasta pagas impuestos. Entonces, eso es lo que hace finalmente. La USAID o USAID fueron los que, por ejemplo, financiaron los golpes de Estado en Venezuela hace precisamente seis años, me acuerdo muy bien. Sí, fíjate, son, bueno, estos temas no son nuevos, no es la primera vez que el presidente da a conocer este financiamiento de mexicanos contra la corrupción, son, hay algo novedoso que es lo que sí me llamó la atención, que si bien se había comentado antes, ahora se le dio un poco más de relevancia, estas triangulaciones hasta paraísos fiscales como Suiza, A Suiza, ¿cómo no? O sea, esto, esto revela toda esta estrategia entre la cúpula empresarial, Nacho, porque mexicanos contra la corrupción es una de muchas ONGs que están, que hay como hongos, o sea, hay ONGs por todos lados, ya nada más ve cuando la María Rosa y Claudio X González cuántos loguitos había por aquí y por allá. Todas esas ONGs reciben dinero de los empresarios, los grandes empresarios, y es lo que mencionaba el presidente López Obrador, este dinero termina deduciéndose de impuestos, las utilizan para no pagar impuestos. Entonces, por eso es que estas ONGs están obligadas, las que entregan recibos con deducción de impuestos, están obligadas a transparentar sus finanzas. Todo esto que sacó Pablo Gómez es información pública. Esto, como lo dijo María Amparo Cázar, esto es lo que ellos tienen que dar a conocer públicamente. Lo que no les gustó, o sea, el presidente no hizo ninguna ilegalidad, no violó el secreto bancario, no hizo nada de esto. Lo que no les gusta es que pongan los reflectores de la conferencia mañanera en esas cuentas. Porque seguramente ahí si uno entra a la página de los mexicanos contra la corrupción, por ahí lo encuentra perdido, refundido, toda esta información. Y además dispersa por aquí y por allá, por todos lados. Ahí está, porque como lo dice María Amparo, están obligadas a transparentar esta información. Entonces, lo que hace la UIF el día de hoy es, toma esta información, le da orden y nos las presenta. Eso es lo que no les gustó. Ahora, esto se repite n cantidad de veces, Nacho, n cantidad de veces. Entonces, hoy el presidente de Plano dijo, pues es que esta idea de que las ONGs deduzcan impuestos era una especie de privatización de la asistencia social, porque supuestamente las ONGs iban a ayudar a los ciudadanos, a los mexicanos, al país, ¿no? Por eso es que las empresas podían invertir en ellas, donarles el dinero para que ellos hicieran ese trabajo que el gobierno no hacía. Esa es la visión original de todo esto. Pero ya sabemos cómo finalmente se pervirtió y terminó en un círculo vicioso. Y por eso el presidente también dijo el día de hoy, bueno, pues como ya vimos que es lo que están haciendo los empresarios, vamos a buscar cómo cambiar la ley de las ONGs para que no puedan deducir los impuestos, porque luego ese dinero que debería llegar al gobierno termina en manos de personajes como Mario Amparo Cáceres y Claudio X. González, se lo gastan en sus propias agendas personales y no es dinero que no llega a las arcas públicas. Entonces ya no se puede permitir eso. ¿Por qué tienen que transparentar las ONGs? Justamente porque se deducen impuestos y ese dinero es dinero público. Si es dinero que llega de las empresas, es que es dinero privado, pero es dinero que tendría que llegarle al gobierno y no le llega. En ese momento se convierte en dinero público y por eso todas estas reglas. entonces les dio en el corazón el presidente hoy. Y además también exhibió a las empresas en todo el listado de empresas a las personas físicas y ahí vemos a Soriana, American Express, Grupo Alcea, Cinépolis, todas estas empresas Grupo México, etcétera, etcétera. Todas estas empresas exhibidas también y de una otra manera pues ellos no les gusta. Este tema, o sea, si yo te dono pero no me expongas, pues ya fueron expuestos hoy. Entonces eso también pone en riesgo los donativos, ¿no? Ya cómo le vas a seguir donando a mexicanos contra la corrupción. Sí, pues acá con Claudio van a seguir este tipo de cosas, van a seguir exhibiendo y de una otra manera pues alertas al SAT. También mis clientes se enojan, me reclaman y bueno, puede acabar como Salinas Pliego y la verdad es que ningún empresario quiere acabar como él. No, pero además, si ya no puedes deducir impuestos, ¿cuál es el incentivo? Claro. Para estarle entregando dinero a Claudio X. González. O sea, que va a seguir consiguiendo financiamiento por aquí y por allá. Pero son de estas trampas que tenían los grandes empresarios como antes que ya ves que tenían esto de la consolidación fiscal en una empresa la tenían con pérdidas, otras con ganancias, las juntaban y luego entonces con eso reducían sus impuestos que es básicamente lo que trae a Ricardo Salinas con este tema del SAT porque él lo quería seguir haciendo, el SAT le dijo esto ya no es válido y le clavaron ya los impuestos. Es lo mismo esto de las ONGs, por eso las grandes empresas que presumen que son muy responsables socialmente y tienen sus fundaciones y hasta sacan spots y dicen no, nosotros hacemos donaciones aquí de lentes, de plantas, de todo. Es para evadir impuestos. Esa es la realidad. ¿Sabes qué? Claro que González Mauricio tiene máquinas para tomarse fotos, meter moneditas y te tomas fotos. No sabía ¿para qué? Sí, como están en las supers, ¿no? Ajá. También tiene máquinas donde metes moneditas y guardas así en un locker con moneditas. ¿Para qué moción? Por lo mismo, para evadir impuestos. Porque yo digo que pues con esas máquinas como son moneditas y es efectivo puede ser que me entré 20 millones de pesos en efectivo. ¿Y dónde? De las maquinitas estas, ¿no? Sí, son muchas mañas. Es una gran facturera también. Son muchas mañas. La verdad es que los reflectores también van en ese sentido. No solo hay que ver que Claudio recibe dinero de todas estas empresas y las usa para golpetear al gobierno, sino es todo un esquema que se repite n cantidad de veces. Es que es impresionante la cantidad de ONGs vinculadas a estos grupos empresariales y políticos. Digo, les digo, nada más, acuérdense ustedes de esos posters que sacaban en redes sociales con todos los logos de todas las ONGs que estaban participando en todo el país. Todas son parte del mismo sistema. Entonces, la de Claudio es la más importante, la más grande, la que se menciona más, pero incluso te diría yo, yo creo que ni siquiera es la que más dinero recibe. Yo creo que hay otras que deben recibir más de empresarios, de los empresarios mexicanos para esto de elevación de impuestos. Pero bueno, obviamente, pues, este ejemplo es el que más claro tenemos todos los mexicanos, que serviría, serviría, como dice el presidente, para impulsar ya una serie de acciones. Bueno, salió que Xochitl Galvez y Kenneth López Rabadán a defender a Claudio X González. Dicen que todo eso tiene que ver porque Claudio X estuvo acosando a los hijos de López Obrador. Bueno, y son este tipo de cosas que, pues, efectivamente, lo hicieron. Vamos a escucharla. Esta decisión del presidente de atacar a una organización de la sociedad civil que transparenta los recursos, busca que se transparenten los recursos públicos y da fe de los actos de corrupción. Creo que al presidente lo que nunca le gustó de esta organización es que se exhibieran los negocios de sus hijos, los negocios del hijo mayor con Baker Hughes donde vivió en la casa de un alto ejecutivo de los negocios de Bobby y de Andy en el Tren Maya. Ese es el enojo del presidente. Por eso, el ataque frontal contra estas organizaciones. Yo le quiero decir a aquellos que han financiado estas causas es tiempo de ser valientes. Es tiempo de no doblarnos ante el poder autoritario que se pretende instaurar. Y yo le hago un llamado a la próxima virtual presidente electa que demuestre su talante democrático dejando de perseguir a instituciones que se dedican a la transparencia y a la rendición de cuentas y que no consumen la desaparición del INAI porque el INAI es un órgano que es de todos los mexicanos no solo de los que votaron por... El INAI, el INAI, caray, es que todos los contratos, millones de pesos en contratos.